Hola, sean todos y todas bienvenidas a esta nuestra segunda unidad del curso de Economía Empresarial. Hoy hablaremos de la empresa y del entorno de las empresas. Comencemos manifestando qué es una empresa. Una empresa es una unidad productiva, es una organización de personas que se preocupan por las necesidades de la sociedad y en torno a ellos identifican qué producir, cómo producirlas y en qué volumen producir esos bienes y servicios acorde con las necesidades de cada una de las sociedades. Las empresas en esos procesos productivos van a requerir de modelos, de herramientas que les permitan optimizar esos recursos y lograr obtener una ganancia para el beneficio de todos sus dueños, propietarios, accionistas. Las empresas entonces en su actividad diaria ejercen o realizan algo que los técnicos llamamos como el proceso administrativo. Y ese proceso administrativo no es otra cosa que unos pasos que se deben seguir en la administración de cualquier empresa. Allí hablamos entonces de planeación, de organización, de dirección y de control. Cuando hablamos de planear, estamos hablando de crear un futuro deseado, de tratar de establecer unos caminos de lo que realmente queremos tratando de reducir la incertidumbre. Porque la incertidumbre podría en un momento determinado crearnos eventos que nos podrían generar pérdidas en las empresas. La organización combina el trabajo de los individuos para optimizar los recursos disponibles en cada uno de los procesos que realiza la empresa. Luego la dirección. No es otra cosa que lograr los objetivos que se han planeado. Es establecer los mecanismos que le permitan a la organización obtener los objetivos planeados desde la gerencia y desde los diferentes grupos directivos de la organización. Pero nada haremos si tenemos unos muy buenos planos, unos extraordinarios planes organizacionales si no le hacemos seguimiento. El control se refiere a eso, a realizar el seguimiento a todas y cada una de las actividades que realiza la organización. Ahora, las empresas en el desarrollo organizacional no improvisan. De ahí que cada año hacia el segundo semestre todas las empresas en estos medios están trabajando en organizar qué hacer el año entrante. Y para ellos comienza con un análisis de su empresa. Y ese análisis implica revisar en qué sector está la empresa, qué está pasando. Fenómenos como el que está sucediendo hoy en día, como el de el fenómeno del niño, pues afecta a las organizaciones. Por lo tanto, debemos tratar de ver qué pasa. Y para ello entonces realizamos el más conocido análisis del entorno. Analizar el entorno es revisar el medio ambiente. Revisar qué está pasando en ese medio ambiente y cómo nos puede afectar. Nuestros insumos pueden aumentar de precios, lo que ocasiona un aumento en nuestros costos de producción y desde luego una reducción de nuestras utilidades. Pero también deberemos revisar el ambiente económico. Si nosotros estamos importando mercancías, insumos que utilizamos en nuestro proceso productivo con el cambio del precio del dólar que pasó de 1.800 pesos que venía a comienzos de año a 3.000 pesos, como vamos ahora, pues se puede aumentar nuestros costos. Pero también revisaremos ambiente tecnológico, global, el económico, el ambiente cultural, el ambiente demográfico y el ambiente político. Estamos en pleno proceso. Y ellos pueden traer como consecuencias cambios que pueden afectar nuestra organización. Pero también tenemos que mirar nuestro sector, ya un poco más cercano a la empresa. ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Cuáles son nuestros proveedores? ¿Qué costos, qué precios, en qué términos nos están vendiendo? Veremos cómo son nuestros clientes. Si están creciendo, están disminuyendo, los aspectos demográficos nos podrían estar afectando. Podremos revisar qué nuevas normas están estableciendo. Tenemos que ver cómo se mueve nuestra empresa en ese entorno. Y luego revisar al interior nuestra organización. El entorno nos va a dar cuáles son las oportunidades que nos muerce el mercado, pero también nos mostrará cuáles son las amenazas. Y al interior identificaremos cuáles son nuestras debilidades, qué problemas tenemos y cómo nosotros podríamos solucionarlas. Revisaremos entonces nuestros aspectos de personal, aspectos administrativos, de procesos, de recursos tecnológicos. Pero también tendremos que mirar cuáles son allí nuestras fortalezas. Quizás contamos con un excelente grupo humano, capacitado, con gente muy bien formada. Ellos nos permitirán establecer estrategias que nos permitan que nuestras empresas sean exitosas. Señores estudiantes, sean bienvenidos. Sé que en este módulo se van a divertir mucho y le encontrarán toda aplicación dentro de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan. Bienvenidos.